¿Cuál es tu motivación? Muchas personas en la mañana se levantan sin ganas de levantarse sin ganas de ir a trabajar sin esa motivación estamos vivos un día más yo creo que es razón para dar gracias y estar tan motivado para salir a salir con todo pero hay muchas personas que no están así hay mucha gente que llegó a ese punto donde ya no tienen motivación ya no tienen esa inspiración ya no tienen ese fuego dentro de fíjense cómo se va pagando para mucha gente y no solamente para los que venimos de otros países sino cuando las personas aquí cumplen la mayoría de edad comienzan a trabajar comienzan a trabajar se comienzan a meter en una rutina que la motivación es cuando agarraron su primer cheque se comienza a bajar y bajar y bajar porque siempre ven lo mismo ven lo mismo no cambia eso no cambia eso no cambia y cada vez tienen los gastos y llega ese punto donde pues esto ya no alcanza entonces se comienza a bajar la motivación porque están metidos precisamente en esa rutina están metidos ya en la rutina ya no hay esa motivación y nos dan un apunto dice ¿qué es lo que te motiva? ¿qué es lo que nos motiva a nosotros cada día? y cada uno sabemos qué es lo que nos puede motivar si no tenemos algo que nos motive tenemos una tarea que hacer y hablamos de nuestras razones y hablamos de nuestros sueños y hablamos del propósito identifiquemos qué es lo que a partir de hoy nos debe de motivar qué es lo que nos motiva cada día si tenemos claro precisamente esas razones ese por qué tiene que ser la motivación que nos va a echar todos los días decía hace unos años atrás qué es lo que te hace echar un brinco en la cama todos los días y salir corriendo a darle y muchas personas a veces porque la alarma y por no llegar tarde a su trabajo pero no es porque están corriendo porque van motivados muchas veces van espantados no llegar tarde pero no tanto tan motivados ¿sí? ¿en qué piensas al despertar? ¿en qué pensamos al despertar? cuando despertamos vamos a ver a Dios un nuevo día ¿en qué pensamos al despertar? y eso le pasa a muchas personas a muchas personas precisamente cuando fíjense eso es algo que la mente lo ha llevado a unos hacia allá en todo lo que está pasando en trabajar demasiado en tardar muy poco y a veces lo está metido tanto en esa rutina y en ese estrés que enfocarnos nosotros precisamente en lo que nos motiva porque el enfocarnos es como si una persona está en un hoyo y el ver la situación de que está en un hoyo pues se va a poner a llorar ahí en vez de estar motivado visualizándose uno afuera de ese hoyo está viendo su realidad de que está dentro del hoyo y viendo su realidad de que está dentro del hoyo no va a salir porque no tiene esa motivación para salir de ahí tiene la tristeza tiene el estrés tiene la preocupación de la realidad de lo que está pasando y de esa manera no va a salir la única manera es visualizándose fuera de ahí que le dé la motivación a impulsarse a echar para adelante para que pueda salir de ese hoyo y no sabes dice ¿qué es lo que te inspira? ¿qué es lo que nos inspira? si nos ponemos a pensar cuando despertamos como menciona el compañero si nos ponemos a pensar en las deudas no, pues usted va a ir con inspiración ¿sí? entonces tenemos que ver qué es lo que nos inspira entonces los puntos sí y esto no lo podemos decir al menos mi motivación es recordar por qué empecé visualizar el éxito que quiero alcanzar cuando llegamos aquí arrancamos ¿por qué comenzamos? ¿por qué empezamos? ¿qué es lo que nos motivaba? y eso es lo que siempre seguirá siendo el motor que nos impulsa eso mismo que en un tiempo nos estuvo motivando eso es lo mismo que nos seguirá motivando a seguir hacia adelante porque si ahorita hemos hecho una pausa a lo mejor usted comenzó con todas las ganas y toda la motivación hizo tal vez una pausa tal vez ha hecho una pausa de unos 5 años 10 años no sé cuánto tiempo haya hecho una pausa que se siente como que ha estado estancado bueno ahora es tiempo de ir y desempolvar nuestros sueños nuestras razones encontrar qué es lo que nos motiva y arrancar es tiempo de arrancar y miren que hay muchas razones realmente por qué hacerlo acaba de pasar precisamente todo lo de la pandemia hay mucha gente que a través de lo que fue lo de la pandemia hay mucha gente que ya nos está con nosotros mucha gente y nosotros realmente imagínese después de haber pasado toda una pandemia y estamos aquí usted no cree que tenemos un propósito por qué estar aquí yo creo que lo que lo más que deberíamos estar haciendo es es un nuevo comenzar es una nueva vida tenemos una segunda oportunidad para tirarnos con todo tal vez antes de eso no lo había hecho porque tenía temor porque qué tal si pasa él qué tal si pasa lo otro y ahora qué importa estamos aquí estamos vivos y yo creo que ahora es tiempo de dar ese próximo paso porque por alguna razón estoy aquí hay mucha gente que se nos adelantó yo creo que esa es una muy buena razón porque dar ese paso que tal vez nunca nos habíamos atrevido a dar y nos menciona también que esto es lo que nosotros mismos podemos decir mi motivación es inspirar a otros y dejar una huella positiva en el mundo porque realmente vamos aquí de pasadita nada más vamos de pasadita y posiblemente tenemos ese deseo de dejar una huella motivacional tal vez en el mundo pero empecemos con nuestro propio mundo con nuestra familia no más pensemos en esto cuántos nos acordamos de nuestro tatarabuelo cuántos sabemos cómo se llamaba nuestro tatarabuelo si hubiera habido algo que nos hubiera dejado de seguro que usted se acordaría todos hemos escuchado en el report y sus nietos y bisnietos sin tatarabuelo sin cascarabuelo siempre van a saber que fue dejó un legado dejó un legado y hay personas que pasaremos por aquí y en una generación más o dos generaciones nadie va a saber quién fue usted entonces tenemos la oportunidad de no solamente vivir por vivir sino realmente darnos a la tarea de dejar un legado dejar un legado y lo vamos a dejar a través de nuestros hijos porque ese mismo legado ha podido de generación en generación y esa es una de las buenas maneras haciendo algo haciendo algo que marque no solamente trabajar no solamente ahí donde estamos trabajando es simplemente seremos un número más de todos los seres humanos que hemos pasado por esta vida tenemos esa oportunidad se dan cuenta entonces ahí tenemos otro de los puntos encontrar que es lo que nos motiva y que esa motivación sea nuestro nuestro impulsor de todos los días de todos los días de todos los días que sea que sea parte de nuestro estilo de vida que lo hagamos ya como un hábito que se nos quede todos los días tener esa motivación